De nuevo con todos ustedes hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Estamos meditando, reflexionando, viendo este importante mensaje del Santo Padre sobre la Jornada Mundial de la Paz, el 54. Y gracias a Dios tenemos que cada año comenzamos con la celebración de Santa María, Madre de Dios, pero también con un mensaje a la paz que emiten los diferentes pontífices de todos los tiempos para que podamos celebrar. Y es que nosotros vivimos de celebración en celebración. El mensaje de la paz, la epifanía del Señor, el bautismo del Señor. Más adelante vamos a celebrar también otras actividades, la Jornada de la Juventud, pero también hay que hablar del 21 de enero que se aproxima, Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y es un constante, en constantes celebraciones y participación en actividades. Padre, de este documento, ¿qué otro punto tenemos? Así es, el siguiente punto, la cultura del cuidado en la vida de los seguidores de Jesús, que es una continuación del último punto que tratamos, que hablábamos de la cultura del cuidado en el ministerio de Jesús. Ahora es la cultura del cuidado en los discípulos, es decir, en nosotros. Jesús nos ha dejado un mandamiento. Aménselos unos a los otros como yo les he amado. Y las primeras comunidades cristianas nos dieron ejemplo de eso. Compartían todo lo que tenían, tenían todo en común. Estaba esa caridad fraterna, el yo preocuparme también por el otro. Eso es lo más importante. En el punto número sexto, es lo importante que vamos a ver, porque el Papa habla de los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento del cuidado, de la cultura del cuidado. De que hablamos de la cultura o de la doctrina social de la Iglesia, estamos hablando sobre todo el cuidado de la dignidad de los derechos de la persona, el cuidado de la promoción y la dignidad de los derechos de la persona. Es el concepto realmente que hay que ir madurando en el cristianismo, donde se busca la mayor dignidad del ser humano, donde se busca también que el ser humano se vaya desarrollando, de la no explotación, que cada persona humana que tiene un fin en sí misma y nunca una estar subyugado pueda superarse, avanzar, crecer y desarrollarse como persona, como ser humano. Y eso es lo fundamental que podemos ver, Padre, en ese punto. También el cuidado del bien común. Es importante el bien común para todos. No se puede ser egoísta. Cada aspecto de la vida social, política y económica encuentra su realización en este punto, en el servicio a los demás, en el bien común que es fundamental. Y también en el cuidado de la persona y en la brújula del rumbo común, del bien común. ¿Cuál es esa brújula, Padre? Así es. El Papa propone como si fuera una solución y es la brújula para un rumbo común. ¿En qué consiste esa brújula? En ir otra vez a los principios, a los valores, ir a la fuente, no olvidar la promoción de la dignidad humana y de sus derechos, la solidaridad también, en no ver a los demás como medio, sino como fin. Incluso el Papa se dirige en este apartado a los gobernantes, al sector económico, a los científicos y también a los encargados de la comunicación social. No olvidar los valores y la promoción de la dignidad humana. Promover una cultura del cuidado. Eso es fundamental. Es que este documento del Santo Padre, pues tiene todo un conjunto de temas trascendentales, fundamentales, que nos ayuda. Una cultura de paz, para educar la cultura y el cuidado. Padre, que uno escucha hablar de la educación, ya sea realmente, es algo que ayuda. Para este cuidado, esta cultura del cuidado, que el Santo Padre habla tanto, es importante la formación, la educación. El Santo Padre dirá que esta formación, esta educación, la cultura del cuidado, es sobre todo en la familia que se va a aprender, pero también en las escuelas, las universidades, pero también en esos centros de formación. O sea que cada uno tiene su rol importante en la sociedad. Esa base, esos principios, esa educación, esa formación que se da en el hogar, eso es fundamental. Pero también se puede mejorar, se puede ir desarrollando en las escuelas y universidades. Y así sucesivamente tenemos que ver esta formación. Y esa formación también, el mundo religioso también tiene que aportar. Y la religión siempre es buena porque ayuda, ayuda a la paz, ayuda a la armonía, al bienestar. Y no hay paz en la cultura sin la cultura del cuidado. No hay paz sin la cultura del cuidado. ¿Y por qué? Porque tenemos que cuidar de todo, del hermano, de la naturaleza, cuidarnos unos a otros como personas, como seres humanos. Así es, y concluye con ese apartado el Papa Francisco. O sea que es como si fuera una síntesis. No hay paz sin la cultura del cuidado. Si no hay solidaridad, si no hay amor, unidad, pues nunca va a poder reinar la paz en nuestros corazones. Y esa paz también tiene que iniciar conmigo mismo. Yo también estar en paz, aprender a perdonarme, para yo también saber perdonar a los demás. Y claro está este documento, ya en sentido de resumen. Es un mensaje que nos da el Santo Padre para iniciar este año. Y que este documento va en mucha relación con lo que se habló anteriormente que dijo el Padre Camacho, sobre la encíclica Fratelli Tutti. O sea que todos estamos llamados a cuidar de todo. El bien común, esa fraternidad que es fundamento y camino de la paz. Ese cuidado a los demás. Y ahí también el Papa plantea, pues cada uno de los renglones de la dignidad, del derecho, del cuidado de los demás, de buscar el bien común, de buscar también esa cultura de paz. Por eso el Santo Padre nos pide eso. Y es importante ser obediente. Si pusiéramos más atención a todo lo que se nos pide, sobre todo de Jesús el Maestro, o también el Santo Padre, pues viviríamos mucho más unidos, felices y en paz. Así es. Y es una invitación, pues ya a eso, a nosotros, no olvidar al otro. No somos islas, sino que hemos sido creados en comunidad, en comunión con los otros. No olvidar eso. Y es la invitación que nos hace el Papa, más aún en medio de esta realidad de pandemia, donde no podemos olvidar que unidos y juntos podemos más. Claro, sí. Juntos llegamos más lejos, Padre. Así es. Entonces, Padre, tenemos un conjunto de actividades. Ya dejando el documento, lo hemos visto punto por punto, sobre todo, y sobre todo ver esa parte del magisterio, doctrina social de la iglesia. Pero, sobre todo, te recomendamos que bajes el documento del Santo Padre, del Internet, lo puedas leer. Se llama Mensaje de la Paz del Papa Francisco. El 2021, claro, está. Todos los años, los pontífices emiten un mensaje, y este es del Papa Francisco. Padre, próximamente vamos a celebrar el día 16, es la toma de posesión del nuevo obispo de San Juan de la Maguana, el monseñor Tomás Alejo Concepción. Y es importante ver cómo la iglesia elige un nuevo pastor para esta diócesis. Muchas personas preguntan, ¿y el otro? ¿Qué se hizo? ¿Renunció el otro? ¿Y qué fue? ¿Dónde se murió, Padre? No. Entonces, ¿qué pasó, Padre? En San Juan. En ese tiempo ya, pues, el Papa aceptó ya la carta de renuncia por edad, y entonces, el monseñor Grullón, pues, cesa de sus funciones en la diócesis de San Juan como obispo titular, pero no es que deja el ministerio. Eso es lo más importante saber, que no es que deje el ministerio, sino que se pasa. Viene un relevo, es el nuevo obispo, Tomás Alejo Concepción, y eso será una celebración a las 10 de la mañana en San Juan de la Maguana, el sábado 16 de enero del 2021. ¿Y qué más tenemos en enero? Así es, también invitamos a que sigan la celebración de la novena a Nuestra Señora de la Alta Gracia, que ya se aproxima a partir del 12 de enero. En no olvidar, eh, orar desde la casa, aunque no podemos ir a la basílica en este año por la pandemia, pero recuerda que tú eres iglesia doméstica, y desde tu casa puedes orar en familia con esta novena, y también seguir las celebraciones de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Bien, después de haber visto este documento interesante del Santo Padre, y todas nuestras actividades, ahora le dejamos, después de la bendición, con una reflexión muy, pero muy importante, de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Acosta, que tiene para todos nosotros, y con eso también despedimos el programa. Vamos a dar la bendición para todos ustedes, y se quedan ahí mismo, participando con la reflexión de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima ocasión. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautil está, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santiago el Mayor, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Santiago el Mayor, ruega por nosotros. San Felipe, ruega por nosotros. San Bartolomé, ruega por nosotros. San Bartolomé, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Martín, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Francisco, ruega por nosotros. Santo Domingo, ruega por nosotros. Santo Domingo, ruega por nosotros. Santo Domingo, juega por nosotros, San Juan de la Cruz, juega por nosotros, San Francisco de Sales, juega por nosotros. San Ignacio de Loyola, juega por nosotros, San Francisco Javier, juega por nosotros. San Juan María, juega por nosotros, San Pío de Pietrelcina, juega por nosotros. San Juan 23, juega por nosotros, San Juan Pablo II, juega por nosotros. Santa Catalina de Siena, juega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, juega por nosotros. Santa Margarita María de Alacoque, juega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, juega por nosotros. Feato Siria de Alacoque, juega por nosotros. Feato Siria de Alacoque, juega por nosotros. Santa Teresa de Alacoque, juega por nosotros. Líbranos Señor de todo mal, Líbranos Señor de todo pecado, Líbranos Señor de la muerte eterna, Líbranos Señor por tu encarnación, Líbranos Señor por tu muerte y resurrección, Líbranos Señor por el envío del Espíritu Santo, Líbranos Señor, Nosotros que somos pecadores, Te rogamos hoy y hoy, Para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, Te rogamos hoy y hoy, Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, Te rogamos hoy y hoy, Para que bendigas a este elegido, Te rogamos hoy y hoy, Para que bendigas y santifiques a este elegido, Te rogamos hoy y hoy, Para que bendigas y santifiques a este elegido, Te rogamos hoy y hoy, Para que bendigas a tu santa iglesia, Te rogamos hoy y hoy, Para que bendigas a todos los pueblos de la tierra, que rogamos hoy de vos.